Levantaré mi voz y en adoración, mi corazón dirá tu corazón Palabras de verdad que quieres escuchar Nehemiah capítulo 4, vamos a leer en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Cuando oyó Zambalá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera E hizo escarnio de los judíos Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza Y entregalos por despojo en la tierra de su cautiverio No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti Porque se iraron contra los que edificaban Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada Hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Pero aconteció que oyendo Sambalá y Tobías Y los árabes, los amonitas y los de Asdod Que los muros de Jerusalén eran reparados Porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados Se encolizaron mucho Y conspiraron todos a una Para venir a atacar a Jerusalén Y hacerle daño Un día de estos Veía en televisión, ¿verdad? Y veía una película Y Me gustó mucho algo que se dijo allí Era una película sobre Sobre policías Y Un policía en su En su labor ¿Verdad? Tratando de De hacer su labor Tratando de De actuar ¿Verdad? A favor de la comunidad Pues cometió un error Y en ese error Lo estaban investigando Y Y hasta Enjuiciando, ¿verdad? Las mismas autoridades Policíacas Ellos Le llaman En la película de policía Le llaman Asuntos internos Sí Los que han visto películas de policía Saben, ¿verdad? Y Y Y lo estaban investigando Y Y Y creo que hasta el hombre lo sentencian Pero me gustó mucho una frase que decía El jefe de la policía Y le decía Al encargado de la investigación Él decía algo así como que Aquellos policías que siempre Que nunca hacen nada Que siempre están O en un escritorio O simplemente yendo a su labor En 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 la inspección Pero nunca hacen nada Ellos nunca lo investigan Ellos nunca cometen errores Los que cometen errores Son los que se paran A cumplir su labor A luchar por el prójimo Los que cometen errores ¿Verdad? Son los que todos los días Hacen ¿Verdad? Lo que Le compete Y es ¿Verdad? Eh Trabajar en pro De la comunidad De cuidarla De defenderla A esos Esos son los que cometen errores Y a esos son los que lo investigan Y eso Me dictaban esta palabra Y eso Y eso Me decía mucho Porque es que El desánimo llega a la vida de todos ¿Cierto? El tema El tema Para este congreso Es eso Venciendo el desánimo En tiempos de crisis Y el desánimo llega a la vida de todos De alguna manera De una manera o de otra Pero de manera particular Llega A aquellos que se han parado En la brecha A pelear Y a guerrear En contra De las fuerzas del mal A esos de manera particular Le llega el desánimo Porque son a esos A los que Satanás Atacará de manera más fuerte Así que si tú eres uno de esos Que ha sido Atacado por el desánimo Quiero decirte Que Satanás ha visto en ti Un enemigo poderoso Y por ello Ese ataque Así que levántate En el nombre de Jesucristo Cobra ánimo Porque en ti Hay poder De parte de Dios Solo los que se levantan A pelear Cometen errores Y solo los que se levantan A pelear ¿Verdad? También son influenciados Todos investigados Como decía aquel policía El texto que estamos leyendo Alabado sea el nombre del Señor La historia de Neemías Yo creo que la mayoría De los que acá nos encontramos La conocemos La hemos leído La hemos escuchado De alguna manera ¿Verdad? Pero pues Para referenciar rápidamente Sabemos que Neemías Número uno Fue un gran hombre de Dios Un hombre tremendo En el Señor ¿Verdad? Un hombre que servía De copero ¿Verdad? Delante del Rey No era una labor poca ¿Verdad? Era un cargo Alto E importante Muy poco Tenía acceso ¿Verdad? Al mismo Rey Que era Podemos decir El jefe Del imperio más grande En ese momento De la historia Y él estaba allí Todos los días Pero aún en medio ¿Verdad? De todo lo que De todo lo que Él podía vivir De todo lo que Él podía experimentar Y de todas esas Podemos decir Bendiciones De estar ¿Verdad? Un cargo tan alto Nunca Salió de su mente El pueblo De donde él salió Y las necesidades Que ellos pasaban Nunca negó De donde era Y nunca Perdió su identidad A mí Y a su nombre Y nunca Perdió su identidad Este enemías Un día Le preguntaba A alguno De sus hermanos ¿Cómo estaba El pueblo? Y cuando le dieron Noticias ¿Verdad? De que el pueblo Estaba en gran mal Y afrenta La reacción De él fue Pues llorar Gemir Ayunar Orar Afligirse Y de hecho Enemías Estaba afligido Estaba triste Quizás Desanimado Pero Al punto Que el mismo rey Se da cuenta ¿Qué te pasa? ¿Por qué tu rostro Está así? Tú no eres el mismo ¿Y qué pasó Con tu sonrisa? ¿Qué te está pasando? Él tenía Una aflicción En su corazón Él tenía Una aflicción En su corazón Por lo que Estaban pasando Sus hermanos Y este enemigo ¿Verdad? Toma la determinación De decirle Rey Pasa esto Esto Y esto Y yo te ruego Que me permitas Ir a ayudar A mis hermanos Es así como Él obtiene Gracias Ante los ojos Ante los ojos Del rey ¿Verdad? Y empieza Esa labor Maravillosa De ir a ayudar A sus hermanos Y bueno Nos narra Lo acontecido Hasta este momento Hasta el capítulo 4 El punto Que en el capítulo 4 Ya él Ya ha hablado Con el pueblo Ya ha recorrido El lugar Ya ha inspeccionado El lugar Ya ha hablado Con todos Y ya Le dio una palabra De ánimo Tenemos que trabajar Vamos a hacerlo Y el pueblo Empezó A trabajar Vive Cristo Para siempre Y el pueblo Estaba animado Gloria al Señor Hasta que Algo ocurre Algo ocurre En este pasaje Entonces Quisiera Examinar Hay muchas otras causas Del desánimo ¿Verdad? Y muchas formas También de enfrentarlo Pero hoy En esta mañana Vamos a estar Esbozando Solo algunas cuantas ¿Verdad? Y asimismo Pues estaremos En la noche Pero entiendo Que Dios quiere Hablarnos de esta manera Mire Entonces El pueblo Está animado Y podemos A través de estos pasajes Ver Algunas de las causas Por las cuales Ese ánimo Poco a poco ¿Verdad? Fue menguando Porque muchas veces Nosotros empezamos Una obra Y el Señor Nos ha llamado ¿Verdad? Y te ha llamado A ti como predicador O te ha llamado Como evangelista Te ha llamado Como cantor Te ha llamado Vamos a abrir una obra Y empezamos animados Y vamos Y estamos contentos Y le metemos Todas las ganas Y le metemos Todas las fuerzas Y decimos Ahora sí Vamos a buscar Y vamos Y vamos a ayudar Y vamos Y empezamos bien Aquí muchos Empezaron bien Y después de un tiempo Boom Algo pasó La madre Se cayó Sí Pero es que la caída No viene De un momento A otro Primero empieza El desanimo ¿Verdad? Entonces ¿Qué Pudo pasar? En el caso De 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 Judá ¿Verdad? Que estaba construyendo Reconstruyendo Los muros ¿Qué pudo pasar? Número uno Vemos que Zambalat Había dos enemigos Había muchos enemigos Pero no Mencionan a Zambalat Y a Tobías Que Primero ¿Qué empezó Que empezó A hacer Zambalat Y así mismo Tobías Yo envié Yo veo A un Zambalat ¿Verdad? Señalando A un Zambalat Criticando A un Zambalat Hablando en contra De los de Judá A un Zambalat ¿Verdad? Mostrando siempre Lo negativo A un Zambalat Diciendo No se puede Ustedes no pueden Hacer eso Y a un Tobías Burlándose Dice Ustedes Que eso Que ustedes hacen Eso lo tumba Cualquier zorra Que pase por allí Era una burla Era un escarnio Estaban señalando Mire cuando Un hombre de Dios Se levanta Cuando una mujer De Dios Se levanta A hacer la obra De Dios Hermano Lo primero Que va a encontrar Y eso Téngalo por seguro Es los señalamientos Alabados El Señor Míralo Después de ser tan borrachín Míralo Después de estar No sé qué cosa Míralo Y quien lo vea ahí Sí a la voz Y quien lo vea ahí Pero ahora Es el Señor En nuestra vida Un día fuimos así Pero escrito está Las cosas habían pasado Y ahora Todas son hechas nuevas Ahora todas son hechas nuevas Lo primero que se encuentra Es la crítica Y encontramos A un Zambalad Y a un Tobías Criticando Señalando ¿Verdad? Y aún dice Las hermanas escrituras ¿Verdad? Que había Hacían planes Planes para Para acabar Con la obra Que se había Iniciado Vive Cristo Para siempre Y De igual forma Dice que Aconteciendo Zambalad y Tobía Los árabes Los amonites Y ya era un grupo grande Y los dados Que los muros De Jerusalén Eran reparados Porque ya los portillos Comenzaban a ser cerrados Se encolerizaron Mucho Y conspiraron Todos a una Para venir a atacar A Jerusalén Y hacerle daño Se encolerizaron Y conspiraron Y a su nombre Mire Yo quiero hablar De algo Muy personal Y es Yo he vivido Momentos De Desánimo Igual que la mayoría De ustedes Y para algunos Los momentos De desánimo Para algunos Porque perdieron El trabajo Quizás Hay un día En que dicen Esto no puede Seguir así Ya está bueno Siempre Estamos trabajando Por la comida No hay para Comprarle nada A la niña No hay para Comprarle nada Al niño Algo Algo debo hacer Esto Ya es suficiente ¿Verdad? Muchos se desaniman Por eso Y en ese momento Uno pregunta ¿Y dónde está Dios? Es lo más normal Que pregunten Ah Señor ¿Y qué pasa Con tus promesas? ¿Y qué pasa Con tu palabra? Alabado es el nombre Del Señor Y algunos quizás Dicen Señor Y yo he levantado Mis hijos En tu temor En tu palabra En tu iglesia Le he sembrado Lo que tú me has dado Le he enseñado Lo que tú me has dado Señor ¿Y qué pasa? Porque ahora Está pasando esto ¿Por qué no están Aquí conmigo? Y eso Hermanos Eso hace milla En el corazón Eso hace milla En el corazón Del hombre O de la mujer De Dios Porque uno dice Señor Tus promesas Señor ¿Dónde están? Y el desánimo Toca el corazón El desánimo Toca el corazón Por muy fuerte Que tú seas Llega un momento En que tú necesitas Hacer un pare Porque el desánimo Toca el corazón Alabado sea El nombre del Señor Y a su nombre Y a su gloria Alabado sea el Señor Para algunos otros Son los motivos Para algunos otros Es porque Tuvieron planes En el Señor Y esos planes No se han dado Llevan años y años Señor Y lo que me dijiste Señor Y tus promesas ¿Dónde están? Señor Tú dijiste Que me llevaría A muchos lugares Tú me dijiste Que me levantaría De tal manera Y eso no ha pasado Señor Alabado sea el nombre Del Señor Y viene el desánimo De una forma O de otra Pero eso hermano Quiero decirte Que Y tú lo sabes bien Que eso No viene por sí solo Que hay detrás De ellos ¿Verdad? Unos Zambalad Y unos Tobías Que día a día Están enviando dardos Que día a día Están martillando Tu mente Martillando tu corazón Martillando tus pensamientos Que día a día Están recriminándote Diciendo que no se puede Aquí En el texto ¿Verdad? Y más adelante Encontramos Que los mismos de Judá Dijeron No podemos hacer la obra La obra es muy grande No podemos hacerlo Los mismos de Judá Judá era la tribu Alabado sea el Señor Llamaba A liderar Al pueblo de Dios Judá era la tribu Llamaba Alabado sea el Señor A tener en su seno Al Mesías Judá era la tribu ¿Verdad? Que sería cabeza Entre las doce tribus Y la cabeza Estaba diciendo No se puede Ya esto es muy grande La obra es muy difícil Y no se puede Y aún ¿Verdad? Muchas veces Se nos levantan En la misma iglesia A decir No es que no se puede hermano Es que ya está bueno Es que lo hemos hecho Lo hemos hecho todo Y no se puede Vive Cristo para siempre Pero la Biblia me dice otra cosa La Biblia me dice Que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece La Biblia me dice Que es mucho más poderoso El que está conmigo Que el que está en el mundo La Biblia me dice hermano Que Dios es fiel Alabado sea el Señor Y sus promesas Son verdaderas La Biblia me enseña Alabado sea el Señor Que cielo y tierra pasará Pero su palabra No pasará Y que Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Y lo que Él ha dicho Él hará Alabado sea el nombre Del Señor Esto es hombre ¿Verdad? Se encontraba en grandes ánimos Pero de manera particular ¿Verdad? Dice el versículo Diez El versículo seis Que ellos edificaban Y aunque Los estaban instigando Y aunque Los estaban criticando Y aunque Les estaban diciendo ¿Verdad? Y amenazando Y alrededor Y decían Mira de todos los lugares Te van a salir los enemigos Y te van a atacar Aún así Dice que El pueblo Continuó edificando Dice el versículo seis Que edificaron Pues el muro Y toda la muro Fue terminada Hasta la mitad De su altura ¿Cuántos días Llevaban edificando Hermano? ¿Saben ustedes Cuántos días Llevaban edificando? ¿Cuántos días Llevaban edificando allí? ¿Cuántos están aquí? Y a su nombre Alabado sea el nombre Del Señor No, no sabemos Cuántos días Hermano ¿Qué dice? El muro En general ¿Verdad? Pero en ese momento No sabemos Pero lo particular Es que San Balá dice Que lo van a edificar En un día Es decir Que no tenía Muchos días Edificando San Balá le dice Que van a edificar El muro En un día Porque él vio Que el pueblo Empezó con ímpetu Y quizás en uno Dos, tres O cuatro días En pocos días Habían edificado Hasta la mitad Y el muro Estaba hasta la mitad Hermano Y a su nombre Y a su gloria Y no hay Y no hay Nada más difícil Que la mitad final Siempre que iniciamos Una obra Mire El punto de quiebre Es la mitad Nosotros Los que Verdad Construyen casas Y de pronto El hermano Luis Javier Que construyó Una casa hace poco Verdad Y él dice Empezó El plafón Y vamos bien Empezó Hermano Pero cuando llegó A la mitad De pronto Llega un momento En que dice No me va a alcanzar La plata Esto está duro El tiempo Es muy corto Es en la mitad En donde Es el momento Más difícil Mire Llegamos a la mitad Y llegamos Y pasaron varios años Y no pasamos De allí De la mitad Y no pasamos De la mitad Bueno Gloria al Señor Porque este año Ya están las cuatro columnas Y pronto se termina Gloria al Señor Pero Muchas veces No nos damos cuenta La primera mitad La hacemos con ímpetu La hacemos Verdad Pero cuando llegamos A la mitad Es como cuando Vamos subiendo Una montaña Y cuando vemos La montaña No la vemos Tan grande La podemos hacer Vamos a subirla Y arrancamos El problema El problema Es que cuando llegamos A la mitad Y miramos Lo que nos falta Y miramos Lo que nos falta Y miramos Mejor otro día Y nos devolvemos Y nos devolvemos Verdad En la mitad Mire Hasta en el ser humano Pasa Hay muchos chistes Y muchas cosas Que se hablan Y se dicen Sobre la mitad De la edad Del hombre Y entonces Dice Ten cuidado Con los cuarenta Ten cuidado Con los cuarenta Porque en los cuarenta Muchos dan la vuelta ¿Cómo? Sí Porque llegas A la mitad Entonces muchos Quieren devolverse Otra vez ¿Sí o no? Y vean A los cuarentones Otra vez Con la ropita De los pelados Con los chistes Y se quieren devolver ¿Verdad? Porque están En la mitad Hermano La mitad Es peligrosa Pero ¿Sabe qué? Cuando estamos En la mitad Quiere decir Que ya logramos Superar ¿Verdad? El 50% Que ya logramos Superar El 50% De la obra Que podemos Seguir avanzando Ellos llegaron A la mitad Del muro Y lo hicieron Rapidito Pero la otra mitad Empezaron a mirar Y a escuchar Lo que los enemigos Decían Y empezaron A mirar Los alrededores Alabados Señor Y empezó El cansancio Y empezaron A ver Los obstáculos Alabados El nombre del Señor Quizás el Señor Te dijo Mira Hay Hay personas A las cuales El Señor Le ha hecho un llamado Un llamado A un ministerio En particular Y el hermano Empezó Evangelista Perfecto Y hubo una campaña Y a dos campañas Y a tres campañas Y que bendición Y Dios me está abriendo La puerta Y de pronto Llegó ahí Y puff Ya ¿Y qué pasó Con aquel ministerio Que empezó Llegó a la mitad Hermano La mitad no pasó Porque el desánimo Lo abrazó Vive Cristo Para siempre Si La mitad Es uno de los periodos Más difíciles Ellos habían construido El muro Hasta la mitad Y hasta ese momento Lo habían hecho Con gran ánimo Todos ¿Verdad? Trabajando juntos Habían hecho el muro Hasta la mitad Y a su nombre Pero de ahí en adelante Empezaron los obstáculos Vive Cristo Para siempre Y a su nombre Entonces Hermanos Quiero que Veamos algunas Lecciones Sobre cómo Vencer El desánimo En este No nos vamos a salir De este pasaje ¿Verdad? Veamos cómo Neemías Afrontó Esa otra mitad Del muro Cómo Neemías Afrontó El desánimo Que estaba cobrando Mella En el pueblo Alabado sea el nombre Del Señor Y a su nombre Y a su gloria Alabado sea el nombre Del Señor Y dice que Y conspiraron todos A una para venir A atacar a Jerusalén Y hacerle Y hacerle daño Y conspiraron todos A una para Atacar a Jerusalén Y hacerle daño Y a su nombre Alabado sea el nombre Del Señor Deben entender De que estamos En una batalla De que estamos En una guerra Y que en la guerra Hay heridos Hermanos Y que en la guerra Lo más seguro Es que salgas herido También Y a su nombre Pero salir herido No quiere decir ¿Verdad? Que ha salido derrotado Tú te curas Te vendas Y sigues para adelante Amén Y a su nombre Alabado sea el nombre Algunos son heridos Y una vez son heridos Ya creen No poder seguir Hacia adelante Ahora como Neemías Afronta esto Dice el versículo 9 Que entonces Oramos a nuestro Dios Y por causa de ello Pusimos guarda Contra ellos De día Y de noche Número 1 Primera herramienta Primera lección Para derrotar El desánimo ¿Qué podemos decir? ¿Qué hizo Neemías? ¿Qué hizo? ¿Cuántos están aquí? ¿Qué hizo Neemías, hermano? ¿Oro? ¿Qué dice Santiago? Capítulo 5 13 Creo que es Y si alguno está afligido ¿Qué pasa? Haga oración ¿Verdad? Así que Lo primero que Neemías Que era un hombre de oración Pudo hacer Cuando vio todo este ataque ¿Verdad? Cuando vio todo este desánimo Cuando vio todo lo que se había levantado En contra de ellos Porque era un pueblo, hermano Era Era Judá ¿Verdad? Un pequeño pueblo que estaba allí Y ahora estaba rodeado por Los árabes Y Tobías Y San Blas Y un grupo grande alrededor Que amenazaba con destruirlo Y él entonces dice Algunos dijeron Ya esto se acabó Ya esto no es más nada Hasta aquí llegamos En el final Pero Neemías dice Espérense un momentico Aún Hay algo que podemos hacer Aún hay algo que podemos hacer Y es que Neemías dice Y entonces Oramos a nuestro Dios Oramos a nuestro Dios Quizás el enemigo ha venido metiéndote en la mente Que Que ya no se puede Que hasta ahí Que ya perdiste Que dejas a tus hijos así Que has hecho todo lo posible Y ellos todavía no llegan Mentira del diablo Mentira del diablo Así no es La Biblia no enseña eso Entienda esto Estamos luchando con un diablo Mentiroso Y el Dios que tenemos Un Dios de verdad Y él dijo En su palabra Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú Y tu casa Así que el diablo Puede decir Lo que quiera decir Pero Dios dice Otra cosa Y yo le creo a mi Dios A mí y a su nombre Y entonces Verdad Atacando y atacando No es que no se puede Es que ya déjalo así ¿Para qué vas a seguir? ¿Para qué hiciste lo mismo? Pero en el medio Vamos a hacer Todavía nos quedan Algunas cosas por hacer Número uno Vamos a orar Porque la oración Es fuente de poder Porque en la oración Hay respuesta Porque escrito está Que ama a mí Que yo te responderé Así que lo primero Que hizo en el medio Es acudir Al trono de la gracia Es ir A la presencia del Señor Porque es en el Señor Que encontramos refrigerio Porque es en el Señor En el cual el salmista Pudo decir Espera alma mía En Jehová Porque aún He de alabarle Salvación mía Y Dios mío Y el salmista Estaba afligido Dice que su alma Estaba afligida Pero le haga una orden Al alma Dice Espera en Jehová Y de mí Aquí se buscó A Jehová Y oramos A nuestro Dios Y en medio De la aflicción Y en medio De la angustia Y en medio Del desánimo Yo sé que muchas veces Lo que menos queremos Es orar Lo primero que se pierde Es la oración Y dejamos de De experimentar Los momentos Más maravillosos Hermano Porque si momentos Maravillosos Si hay oraciones Preciosas Son las que se hacen Cuando se está afligido Cuando uno llega Con aflicción Delante del Señor Cuando uno llega Dolido Cuando uno llega Triste Pero usted Coge la silla Y dobla Las rodillas Y empieza a llorar Y a llorar Y a llorar Y esas lágrimas Son como bálsamos Y empieza a sentir La presencia Y la unción Del Señor Abrazándole Y usted solo llora Pero el Señor Está allí Como el buen Padre Pasando su mano Sobre usted Y se levanta Fortalecido Y dice Si Señor Voy a seguir adelante Gracias Jehová Así lo fortalecido Príndole un fuerte Aplausos al Señor Alabados El Señor Hermanos Son las oraciones Más especiales Que yo he vivido Y yo le digo En mi caso Cuando estoy afligido Cuando estoy afligido Y lo derramo Todo Ante la presencia Del Señor Hermano Y me levanto Allí Como Como si Fuera otra persona Ay Siento Que el Señor Me consoló Nemeas Lo sabía Nemeas Dice No vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar Amén A su nombre Alabado Sea el nombre Del Señor Dice el versículo 10 Y dijo La fuerza De los acarredores Se han que Debilitado Y esta parte Es muy importante Hermano Mire Es normal Que por el mucho trabajo Nos debilitemos Eso es normal Ellos estaban Haciendo el trabajo Ellos estaban Verdad Haciendo la mezcla Colocando ladrillos Trayendo Llevando Y llega un momento En que se debilitan Alabados En el nombre Del Señor Y entonces Dice No mira No no Espérate Es que Es que ya Están muy débiles Es que ya Están muy cansados Y a su nombre Ahora Hermano Que es lo que hay que hacer Cuando se está muy cansado Hermano Ah Que dice el hermano Mano Gabriel Como Orar Que es lo que hay que hacer Cuando se está muy cansado Descansar Y eso es bíblico ¿Sabe cuál es el problema? Que no descansamos El problema Muchas veces Es que no descansamos Y a su nombre Y muchas veces La iglesia Si no ve al pastor En un culto En miércoles Porque el pastor Está muy cansado Y no ve Oye el pastor Ya no va ni a los cultos Ya no hay cultos Oye hermano El pastor También necesita descansar Y el gran problema En la iglesia Está en que no nos enseñan Que nosotros Debemos descansar De vez en cuando Que el hombre de Dios Debe descansar Hermano Que el descanso De Dios Porque hasta Dios Trabajó seis días Y descansó El séptimo Que el descanso De Dios ¿Por qué? Porque el cansancio Debilita Y uno se pregunta Hermano ¿Y por qué? Claro Si viene el culto Y viene a dormir ¿Sabes por qué? Porque está cansado Hermano Porque no ha aprendido A descansar Y Dios quiere Que aprendamos A descansar Que aprendamos A tener un tiempo De descanso Usted sabe Usted no ve La pena que da Que uno venga al culto Y está durmiendo Yo sé que señalan Critican Y dicen Alabados El nombre del Señor Y el pobre hermano Es que no ha aprendido Que tiene que descansar Y a su nombre El descanso Es de Dios Y sabe Que mira No hay cosa Que aprovecha Más el diablo Que el cansancio El cansancio Es una de las herramientas Del diablo El cansancio Porque cuando se está cansado No se ora Hermano Bueno De pronto usted lo hace Pero yo A mí me pasa esto Hermano Yo me estoy cansado Me pongo de rodillas Y me duermo En la silla A mí me ha pasado Hermano Y como a la media hora Yo estoy aquí Estoy llorando A ese Señor ¿Sabe por qué? Porque es que uno Se cansa Amén Y creemos Que eso es pecado ¿Qué es pecado Descansar? No hermano Lo mal está En que si estás cansado ¿Verdad? Seguir trabajando Como si no lo estuvieras Esto dijeron Mire Las fuerzas Se han debilitado Las fuerzas Se han debilitado Mire Había un Un pensador Cristiano Un pensador Cristiano Dijo una frase Dijo Mire Llegó Determinada Hora De la noche Y miró Tenía mucho trabajo Tenía que Predicar Al día siguiente Tenía que preparar Sermones Tenía que esto Dijo Tengo mucho trabajo Tengo demasiado trabajo Estoy muy Agobiado Con el trabajo Así que lo mejor Que puedo hacer Es Irme a dormir Irme a dormir Eso no es ninguna filosofía Eso no es ningún pensamiento Profundo Pues sí Si lo es Porque cuando tenemos mucho trabajo Seguimos trabajando Y sabe que el trabajo No va a ningún lado Satanás se aprovecha De nuestro Cansancio Satanás se aprovecha De nuestro Cansancio Claro Y vienes Y vienes al ayuno Pero vienes con el cuerpo Que ya no puedes Más A usted le ha pasado Y llega el domingo A la escuela Dominical Y usted quisiera Quedarse dormido Porque es que Toda una semana De trabajo Y de oración Y de clamor Y de búsqueda Y esto Y llega el domingo Y esto Y llega el domingo Y llega aquí Con los pies arrastrados Y usted así Como que no quiere llegar Ya pobrecito El hermano Pobrecito El hermano ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido A descansar No hemos aprendido A descansar Y nosotros Es verdad Que nuestro descanso Es el Señor Y descansamos En Cristo Jesús Pero tenemos Que aprender A darle descanso Al cuerpo Amén Y a su nombre Alabado Señor Y no Verdad Y a veces Caemos en criticar Y en señalar Porque el hermano Está descansando Vive Cristo Para siempre Y el cansancio Es una de las herramientas Del diablo Mire Ahora me recuerdo Una ilustración Que hacía El pastor Adrián Roger ¿Ustedes han escuchado Pastora Adrián Roger Una bendición Pastora Adrián Roger ¿Verdad? En la radio Y él Él decía Que contaba Una historia Dice Hay una historia Sobre Satanás Y dice Que una vez Satanás Sacó El baúl El baúl De las herramientas De él Y las puso En venta Y voy a vender Mis herramientas Y sacó El baúl Y sacó El baúl Y lo puso Se vende Y entonces Ahí tenía herramientas De todo tipo Orgullo ¿Verdad? Tenía Soberbia Tenía Redeldía Tenía Cansancio Y tenía Fornicación Adulterio Mentira Y cada una Tenía un precio Esto vale tanto Esto vale tanto Pero en el fondo Del baúl Había una que decía No se vende Y entonces Alguien Quiero preguntar Oye Esta Y esta Y le compraba Las herramientas ¿Sabes? Claro Que se las compraba Porque es que Vea Para orgulloso El ser humano Claro Y para mentiroso Una cantidad Allá afuera Le compraba Las herramientas Y él vendiendo Y el problema Y alguien Dijo Oye Y ese que tienes Ahí que dice Que no se vende Ay ¿Por qué no la vende? Y no No Esa no me puedo Dar el lujo De venderla Te vendo Todas las demás Pero esa No te la vendo Ah Pero ¿Y por qué? ¿Cuál es? Y la sacó Se llama Desánimo Ay ¿Por qué no la vende? Dice Porque es que Esa es la que Me abre las puertas Ante cualquier corazón Pueden guardarse Del orgullo De la soberbia De la fornicación Pero cuando yo le pongo Esta El desánimo De inmediato Me abre la puerta Y le meto Todas las demás Enseguida A mí Esta es la que me sirve Sabe El desánimo Es la herramienta Más eficaz Del diablo Es el desánimo Vive Cristo Vive Cristo Para siempre Alabado Alabado Es el nombre Del señor La fuerza De los acarredores Se han debilitado Así que cuando estamos Débiles ¿Qué hay que hacer Hermano? Pues descansar Cuando estamos Cansados ¿Qué hay que hacer? Descansar Cuando estamos Débiles Recuperar fuerzas Alimentarnos bien Dormir un poco Alabado Es el señor Y a su nombre Viene el hermano Luis Del trabajo Cuatro de la tarde Un día de machete Cansado Ponga esa hora Hermano Luis Queda dormido ahí ¿Qué? ¿Qué lo mejor? Pues tírese a dormir Y se levanta A las nueve de la noche Y se pone a orar A esa hora Amén Pero ya descansó Y así Vence La debilidad Y así vence El desánimo A mí A su nombre Alabado Es el nombre del señor Bríndale un aplauso El señor Y ahí Hay hermanos Debilidad Física Y hay debilidad Espiritual Pero usted no sabe Que la debilidad Espiritual Es precedida Por la debilidad Física Claro Hay debilidad Espiritual También Pero la debilidad Espiritual Viene Cuando la debilidad Física No te deja orar Cuando la debilidad Física No te deja ayunar Cuando la debilidad Física Empieza por allí Cuando ella No te deja hacer Los ejercicios Espirituales Empieza La debilidad Espiritual La una Como consecuencia De la otra Amén A su nombre Amén A su nombre Alabado Es el nombre Del señor Hermano Yo quiero Vigilar Pero es que Me quedo dormido Pues duerme Pues duerme Duerme Duérmete Más temprano Y levántate Más temprano Y ora Entonces Y si no puedes Vigilar Pues entonces Madruga Y a su nombre Pero vence La una Para que sea Fortalecido En la otra Amén A su nombre Bueno Este 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 Esta Evento Lo organizan Los caballeros Y Y es normal Que veamos En la reunión De caballeros Tampoco Caballeros La mayoría Han sido vencidos Por el desánimo Muchos Caminaron aquí Con nosotros Y vienen No es que estén En pecado Están Desanimados Debilitados Vienen los domingos Arrastrando los pies Nada más vienen los domingos, arrastrando los pies, hermano, porque no les daba para más nada. Porque nunca aprendieron a descansar. Porque nunca les dijeron, hermano, tienes que descansar. Amén, a su nombre. Alabados en el nombre de Cristo. Tenemos aquí un poco de caballeros, ¿sí o no? Pero los vemos los domingos. Claro, porque el trabajo, y por esto y por aquello. Pero todo eso que ha traído el cansancio físico, trae el debilitamiento espiritual. Y a su nombre. Así que tenemos que vencer el uno para poder recuperar fuerzas en el otro. Amén. Y tenemos que descansar el cuerpo para poder guerrear en el espíritu. Amén, a su nombre. Alabados en el nombre de Cristo. Vive Cristo para siempre. Vemos, hermanos, en el Señor, que Él mismo nos enseña eso. A trabajar y a descansar. A trabajar y a descansar. A recuperar fuerzas. A recuperar fuerzas en el Señor. Pero sí mismo encuentra que el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Hermano, nadie. Mire, es muy difícil. Si no que lo diga el pastor Germán. Es muy difícil edificar. Con un montón de escombro ahí en la imitación, hermano. Imagínese usted. Ya le pusieron las bases. Ya tiene las bases ahí, hermano. Ahora le echan el poco escombro ahí. Y dice, bueno, coge, levanta los muros. No. No. Ellos tenían los escombros allí. Pero Dios, es que mire, el escombro es mucho. No podemos edificar allí. Lo primero que hay que hacer es qué? Es retirar el escombro. Ahora, ¿de qué era el escombro? ¿De dónde salió ese escombro? De la misma muralla. No, de las murallas viejas. Eso. De las murallas viejas. Dígalo conmigo, de las murallas viejas. ¿Cuántos tenían murallas viejas? ¿Sabe? Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros venimos con fortalezas. Venimos con murallas. Venimos, hermano mío. Venimos con grandes palacios en los cuales Satanás reinaba dentro de nosotros. ¿Verdad? Argumentos. Todo ello, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, Dios los convierte en escombros. Pero muchos, ese escombro, no lo han sacado. Y viven con el escombro dentro de ellos. Alabados el nombre del Señor. Y hasta que el escombro no se ha retirado, la edificación no puede continuar. Hasta este momento, ellos habían llegado a la mitad. Por eso muchos varones, muchas mujeres de Dios, han llegado hasta la mitad de lo que Dios quiere hacer en ellos. Porque no han podido retirar el escombro y les impide que Dios continúe edificando. Empezamos bien y arrancamos bien y empezamos con todo, hermano. Y llegamos a la mitad. Pero como nunca retiramos el escombro, el escombro empieza a entorpecer la obra. A mí, a mí, a su nombre. A mí me pasó, yo me pongo ejemplo yo, hermano, porque es que la gente cree que predica. No, no, hermano, sí. Yo, 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 hermano, yo tenía una cantidad de cosas. Y el Señor me ha ido limpiando, ¿verdad? Poco a poco. Alabados el nombre del Señor. Y hace poco, hace quizás un par de años. De los escombros, hermano, estaban saliendo argumentos. Argumentos, hermano. Porque es que, es que el escombro está ahí. Y si tú no te das cuenta, hermano, en vez de tú estás edificando y en vez de coger ladrillo, vas a coger el escombro viejo para ir tapando. Yo he visto a los hermanos, hermano, que a veces de verdad coge un ladrillo ya usado para picarlo, para coger una rayita. Pero ese ladrillo no tiene la misma calidad de los otros. Porque estás cogiendo escombro. ¿Sí o no? Porque estás cogiendo escombro. Y en medio de coger escombro, ¿qué pasa? Que por ahí se te debilita. Y se te abre un portillo. Y ese escombro bien puede ser un ladrillito de orgullo. Un ladrillito de rebeldía. Un ladrillito de prepotencia. De pronto tú llegas a pensar, como ya tú eres, hiciste tu instituto bíblico, ya eres una persona que conoce la Biblia. Pero no hay necesidad de estar congregándose tanto. Yo estoy bien así. Yo voy los sábados, los domingos, y es suficiente. Y ya no necesito más. Y empiezo a hacerme mis propios conceptos. No, y dejo de lado lo que Dios me enseña en su palabra. Y empiezo a hacer los míos propios. ¿Y con qué estoy construyendo, hermano? Con escombro. ¿Por qué? Porque de los muros que me derribaron, cuando llegué al Señor, estoy cogiendo para tapar los muros nuevos. Amén, a su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Es escombro, hermano. Son desechos. Y hay que botarlos. Eso no nos servía para nada y no nos sirve para nada. Tenemos que aprender a renunciar a todo ello. Hermano, no es que yo pienso, aquí a nadie le interesa lo que tú piensas. Aquí a nadie le interesa lo que tú... No, aquí lo que nosotros necesitamos saber es lo que la Biblia dice. Lo demás es escombro. Deseo fuerte al Señor, hermano. Lo demás es escombro, hermano. Empezamos a sacar conjeturas y argumentos. Espérate, hermano. Porque yo pienso que no, no, no. No se trata de eso. Y llenamos nuestra vida y nuestro pensamiento de cosas que nosotros creemos que son así. Y no lo traemos a la luz de la palabra. Y no lo traemos a la luz de la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Vive Cristo para siempre. Mire, hay hermanos que le colocan aquí cargos. Y que no están aquí. Estoy hablando de los organizadores de este evento que no están aquí. ¿Saben? Y eso sí es grave, hermano. Y quiero decirle que esa persona está construyendo con escombro. Porque para él hay cosas más importantes. Y eso no es bíblico. Y eso no es bíblico. Eso es escombro. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Y vamos relegando las cosas del Señor. Y vamos haciendo a un lado porque... Pues estamos bien, yo en la casa yo oro, yo en la casa leo la palabra. Y yo pongo la televisión, los programas de cristianos. Y yo veo esto y yo veo y los domingos en la iglesia y ahí está. Estoy bien así. Además, yo estoy muy ocupado. Y aquello de lo cual el Señor nos había librado. De todo aquello que derribó cuando venimos al Señor, empezamos a recogerlo otra vez. Empezamos a recogerlo otra vez y a edificar con eso. El escombro, no solo llega un momento en que el escombro entorpece la obra, sino que llega un momento en que se empieza a edificar con ese mismo escombro. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, todo lo que nosotros éramos, hacíamos o pensábamos, disculpe que yo se lo diga de esta manera, disculpe, pero no puedo decirse de otra vez, es basura. Es basura. Lo único verdadero, lo único verdadero que tiene valor en la palabra de Dios. Es lo único que tiene valor. Todos mis conceptos, todos mis argumentos, todo lo que yo crea, si no están conformes a lo que la palabra de Dios me enseña, es escombro y es basura. Y el escombro debilita. Y el escombro trae cansancio. ¿Por qué? Porque el escombro, hermano, te impide hacer la obra como debes hacerla. Y a su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Señor, hay que quitar el escombro. Hay que quitar el escombro. Los muros viejos, hermano. Es que antes hacíamos era así. ¿Por qué ahora tenemos que hacer eso? Hermano, váyanse a la Biblia, ya ni antes, ni ahora, ni ahora. Váyanse a lo que dice la Biblia. Como diga la Biblia, así es, hermano. Y dejemos de estar buscando escombros viejos. Y muros viejos. Y a su nombre. Alabados el nombre del Señor. Miren, hermano, algunos, ni siquiera tienen escombros, sino las mismas bases del muro viejo todavía están ahí. Todavía están ahí. Amén. Y uno ve que nunca salen de lo mismo. Y uno dice, hermano, están viejos en el Señor. Y son los mismos. Porque ni siquiera les compro la misma base, todavía está ahí. No lo ha desprendido, hermano. Los mismos arrogantes, los mismos orgullosos, los mismos petulantes. No se les puede decir nada porque, hermano, de inmediato se resienten. Y el pastor tiene que tocar los hijos. No, hermano, eso no es de Dios. Alabados el nombre del Señor. El pastor tiene que tener cuidado por la forma en cómo le va a hablar al hermano Julio. Por decir. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque le toca el muro viejo. Porque le toca el escombro. Y como le toca el escombro, hermano, ahí sí da la piedra. Alabados el nombre del Señor. Y tenemos que tener más cuidado con este que con este. Porque, no, hermano. Porque está vivito el viejo. Porque el viejo está vivito. Porque no lo ha matado todavía. Algunos llevan un muerto adentro. Y otros llevan dos vivos adentro. Amén a su nombre. Está vivito, hermano. ¿Cómo así que yo como pastor no puedo coger y corregir al hermano? Como debe corregirse. No, que le doy, hermano. Usted disculpe, pero le tengo que decir algo. No, no, hermano. Eso no es bíblico. Es que dice la Biblia. Y hay que corregir al pecador. Y hay que corregir a lo que está mal. Y hay que enseñar. Y hay que edificar. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Escombros, hermano. Escombros. Y yo meditaba en el escombro. Y eso. Tantos muros viejos que tenemos allí. Fortalezas. Que todavía. Las derribamos en parte y todavía están pedazos ahí. Y esos pedazos están impidiendo que la obra siga el curso. Que lo que Dios ha planeado edificar en ti, continúe. Y a su nombre. Y a su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que luchar contra la debilidad. Treyendo fuerzas. En Cristo Jesús. ¿Verdad? Tomando fuerzas en el altar del Señor. Y tomando fuerzas también en nuestro cuerpo. Para que así podamos enfrentar la lucha espiritual. Tenemos que limpiar los escombros. Arrancarlo de nuestra vida. Tenemos, hermano. Que dejar de que la palabra. ¿Cuál río? Limpie todo en nosotros. Y se lleve el escombro, la basura, el escollo. Todo aquello que antes tenía fortaleza en nuestra vida. Voy a otro punto. Dice el versículo 14. Después miré y me levanté. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. No temáis delante de ellos. Acordad del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos. Por vuestros hijos. Por vuestras hijas. Por vuestras mujeres. Por vuestras casas. Hermano. Este varón Neemías. Neemías fue uno de los más grandes líderes. En la historia bíblica. Uno de los más grandes líderes. Este varón Neemías. Y él sabía cómo liderar un pueblo. Así que. Él. Viendo el desánimo. Les toca el corazón. Y los motiva. Los motiva. Y dice. Miren lo que están dejando en casa. Hermano. ¿Y qué tiene? Hermano. ¿Por qué no viniste en la semana? No. Estoy ocupado. ¿Por qué no viniste en la semana? Porque estoy ocupado. Hermano. ¿Por qué no vienes al congreso? Ay hermano. Voy en la noche. Es que no tengo tiempo. Pero. En la casa. Hay que decirle. Mira la casa. Mira tus hijos. Mira tu señora. Se están muriendo. Y los vas a dejar morir. Neemías dice. Miren. Por lo que vamos a pelear. Dejen de estar sacando tantas excusas. Dejen de estar relegando lo demás. Lo demás. Lo demás. Peleen por lo que tiene valor. En su corazón. Peleen por sus hijos. Peleen por sus casas. Peleen por sus bienes. Peleen por el ministerio. Peleen por la obra de Dios. Pero peleen. Lo que tenga valor. Para ustedes. Ese debe ser. La motivación. ¿Y qué? ¿Se lo dejaremos a Satanás? ¿Dejaremos que se muevan? No señor. Nosotros pelearemos. Nosotros seguiremos en lucha. Satanás dirá lo que sea. Pero nosotros. Seguimos peleando. Pero nosotros seguimos peleando. Este pueblo necesitaba motivación. y Nehemiah se la dio. Y a veces tenemos que mirar eso. ¿Qué estamos dejando? El problema no es que caigas tú. El problema no es que te desanimas tú. Sino que tú como pastor o pastora en tu casa. Estás llevando al traste con los planes de Dios para los tuyos. Los demás. Los dejaremos morir entonces. Se los dejamos. Bueno, se trajan lo que te dé la gana. No. Nosotros seguiremos peleando. Nosotros seguiremos peleando. Nosotros seguiremos peleando. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Necesitamos hermano. Nosotros mismos. En medio del desánimo. Motivarnos. ¿Y cómo nos motivamos? Pues miremos. Hacia lo que tiene más valor para nosotros. Miremos hacia aquello. Que tiene más valor en nuestro corazón. Y pensemos. ¿Qué serán de ellos? Si yo me dejo llevar. Hermano. ¿Qué serán de ellos? Si yo me dejo llevar. ¿Qué promesa le reclamaré al Señor? Si yo no me pongo en pie. ¿Dejaré que se muera? Apague y vámonos. Pues se acabó todo. No. El Dios que yo tengo es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Y yo sé que Él cumplirá todas las promesas. Que Él nos ha dado. Alabados. El nombre del Señor. Pero yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que seguir luchando. Pelemos por eso que tiene valor. Pelemos por todo aquello que nosotros sabemos. ¿Verdad? Que es importante para nosotros. Vive Cristo para siempre. Alabados. Conoce el Señor. Y de pronto. Tú dices. No, pero no es mi familia. Y sigue en el desánimo. Entonces te pregunto. ¿Vas a quedar tirado para siempre? Entonces nada te motiva. ¿Vas a quedar allí? ¿Vas a quedar tirado para siempre? Mire. Yo les voy a decir algo. Lo que la Biblia nos enseña. Dios. Y pongan atención a esto. Dios llama a pecadores. ¿Sí o no? Llama a adúlteros. Algunos de nosotros éramos adúlteros. O fornicarios. O mentirosos. Dios los llama. El más mentiroso de allá. Dios los llama a sus pies. Dios llama a los adúlteros. Dios los llama también a sus pies. Y los transforma. Dios llama al pecador más pecador. Al asesino. A los presos por diversas. A eso los llama también. Lo que nunca Dios llamará. Es a un cobarde hermano. Porque los cobardes no entran en el reino de los cielos. Si tú estás aquí. Tú no eres de eso. Tú eres un valiente. Pelea. 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 Párate y pelea. Porque Dios no llama cobarde. Los cobardes no son de Dios. Un día Dios le dijo a Josué. Va a pelear. Espérate allí. ¿Cuál va contigo esto? No saca a los miedosos. Que se vayan para su casa. Porque los miedosos no pueden pelear las batallas de Dios. Los cobardes no pueden pelear las batallas de Dios. Los cobardes se quedan afuera. Así que si usted está aquí porque usted no es de los cobardes. Pelea. Sigue adelante. Sigue luchando. Sigue peleando. Cobra ánimo. Levántate en el Señor. Anímate en Cristo. Y pelea. Amén. Y a su nombre. Alabados el nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. No temas delante de ellos. Acordados del Señor. Grande y temible. Y peleas. Y peleas por vuestros hermanos. Y peleas por vuestros hijos. Y peleas por vuestras mujeres. Y peleas por vuestras casas. Peleas. Peleas. Acuérdate del Señor. Él está contigo. Y si Él es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Alabados el nombre del Señor. El desayuno se va. El temor se va. La tristeza se va. Porque el Señor. Él es guerrero. Y está con nosotros. Como poderoso gigante. Alabados el Señor. Y su brazo de poder no se ha acortado. No se ha acortado. Y a su nombre. Desde aquel día. La mitad de mis siervos. Trabajaban en la obra. Y la otra mitad. Tenían lanzas. Escudos. Arcos. Y corazas. Y detrás de ellos. Estaban los jefes. De toda la casa de Judá. Los que dedicaban en el muro. Los que acarreaban. Los que cargaban. Con una mano trabajaban. Y con la otra. Tenían espada. Miren hermanos. Si algo nos enseña. La obra de Neemías. Es que en medio del desánimo. Lo que menos tú puedes hacer. Es dejar de trabajar. Es que en medio del desánimo. Lo que menos puedes hacer. Es dejar de trabajar. Yo conozco personas. Que han recibido un llamado maravilloso de Dios. Y han empezado bien. Y de pronto llegó el desánimo. Y se apareció un pastor. Y no voy a participar de la Santa Cena. Ay porque no voy a participar. Es que estoy desanimado. Es que. Que no me siento bien. Pecaste. ¿Cuál fue el pecado? No, no, no. No es eso hermano. Entonces que. Es que no he orado bien. Pues ora y participa. Y vamos a predicar. Y levántate. No sé por qué me siento así. Lo menos que se puede hacer. Cuando alguien está desanimado. Es dejar de trabajar. Neemías le digo. Ah, está desanimado. A trabajar. Y que hago. Trabaja. Y que hago. Trabaja. Y que. Y después que hago. Pues trabaja. Alabamos al Señor. Miren. En alguna ocasión. Yo conocí al Señor. Ustedes saben. En Barranquilla. ¿Verdad? Y. Y ahí conocí al Señor. Y empecé a caminar al Señor. Y al principio pues. Todo es color de rosa. ¿Verdad? Y eso es maravilloso. Y uno. Ah. Eso es precioso. Y uno siente que el Señor camina al lado de nosotros. Yo hasta sentí hasta los pasones. Así al lado de mí. Voy con Él. Un día no lo sentí. Un día dejé de sentir esos pasos. Y empecé a preguntarme. ¿Qué pasó? Ay. No estás ahí. Y ya oraba. Me ponía de rodillas. Y no sentía esa presencia. Así. Usted sabe cómo es. Pero ¿qué pasó? Si yo no estoy en pecado. Te fuiste. Y empezó eso. A desanimarme. ¿Será que el Señor no está conmigo? ¿Será que? Que ya no está. ¿Qué está pasando? Señor. Señor. Y como me ponía de rodillas y no sentía nada. No está. El Señor no está aquí. Estoy hablando de hermano que estaba comenzando. ¿No? Y el Señor no está aquí. Y entonces hermano. Y me iba a un ayuno. Y me iba. Y nada. No sentía nada hermano. Y yo decía. Y yo decía. ¿Qué está pasando? Y eso fue. Haciendo. Haciendo una brecha en mi corazón. Y de pronto. Poco a poco. ¿Verdad? Como el desánimo. El desánimo. Ya yo iba a la iglesia. Cabiz bajo hermano. Y yo iba así. Y andaba por la calle así. Ya no me atrevía a decirle nada a nadie. Ni nada. Así. Así. Hermano. Le digo una cosa. Yo empecé. Como al mes de haber conocido al Señor. Este. Mi primer púlpito. Y ese fue durante un buen tiempo. Fue los buses hermano. Yo me montaba un bus en Barranquilla. Era predicar. Y otro bus era predicar. Era predicar. Y así me la pasaba. ¿Verdad? Pero ya en esa época. Yo me subía al bus. Ya era cabiz bajo. Y yo no le hablaba a nada. A nadie. Yo no sentía nada. Yo sentía que el Señor se había ido hermano. Y ese desánimo en mi corazón. Hasta que un día subo al bus. Y me siento allí. Mirando por la ventanilla. Y de pronto. Sentí que una señora se sentó. A mi lado. Y cuando la señora se sentó a mi lado. Ni miré para allá. Yo antes no perdía oportunidad para hablarle de Cristo. Ni miré para allá. Pero de pronto. Oí que el Espíritu Santo me dice. Predícale. Y yo miré a la señora. Tenía. ¿Cómo se llama? Ese que tiene bolitas aquí todo. Un. Es. Pero no era capulare. Era un. ¿Cómo? Un rosario así. Y yo decía. No, hombre. Que voy a predicarle yo. Predícale. Si el Señor no está conmigo. Yo no siento nada. Yo que voy a predicarle. Llegamos a cierto lugar. Y la señora. Me dice. Hay joven. Y me empezó. Ella me. 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 Y. Empezó. Hablar conmigo. Le dije. Sí. No. Sí. No. Y ahí no pasaba. Y el Señor. Insistiendo. Hermano. Hasta que. En una de esas. Yo volteé. Y la miré. Y ella me preguntó algo. Y cuando lo que me preguntó. Yo empecé a hablar. Hermano. Y no sé por qué. Decidí hacerlo. Empecé a hablarle de Cristo. Y empecé a predicarle. Hermano. Y cuando yo empiezo a predicarle. A esa mujer. Hermano. Yo sentía como un río. Que fluía así sobre. Y ahí se regresó. Volvió. Está aquí. Aleluya. Aquí está. Y yo le hablaba. Y yo le hablaba. Y yo le hablaba. Está aquí. Hermano. Lo peor. Que un hombre. Una mujer. De Dios. Puede hacer. Cuando está en desánimo. Es cerrar la boca. Predica. Continúa trabajando. Sigue la obra. Sigue la obra. Sigue predicando. Sigue haciendo. Sigue haciendo. No importa si no sientes nada. El Señor está contigo. Esto no es de sentir. Esto es por fe. Tú sigues trabajando. Tú sigues edificando. Ellos lo entendieron. Y en medio del desánimo le dice. No. Aquí los primeros que van a trabajar son mis siervos. Dijo la mía. Y con una mano trabaja. Y con la otra están atentos. Pero todo el mundo trabaja. Alabamos el Señor. Y en medio de los momentos de crisis. Y en medio de los momentos de angustia. Y en medio de los momentos de necesidad. Lo que nunca tenemos que hacer es dejar la obra. No. Pastor. Entrego la célula. Porque es que yo me siento desanimado. No. Señor. Eso me es de Dios. Tú sigues luchando. Tú sigues la obra. Tú sigues predicando. Tú sigues sirviendo. Alabamos el nombre del Señor. Es ahí en donde está nuestro refrigerio. Es ahí en donde está nuestra fuerza. Es ahí en donde está nuestro gozo. Es en el servicio al Señor. El más grande privilegio. Que Dios le ha dado al ser humano. Es servir a su causa. Y eso. No lo podemos dejar por nada. Ni por nadie. Alabamos el Señor. Tú puedes hacer esto. Puedes ser ingeniero. Puedes ser un magistro. Lo que sea. Un doctor. Lo que sea. Pero alabamos el Señor. Nada como ser un predicador de la palabra de Dios. El más grande privilegio en el universo entero. Cosas en las cuales los ángeles desean mirar. Son dados para ti. Predicar la palabra santa. Eres un predicador. Eres un siervo de Dios. Esa es tu vida. Para eso existe. Para eso te ha llamado el Señor. Y solo es eso. Encontrará refrigerio. Y solo en eso. Encontrará nuevas fuerzas. Levántate. Y edifica. Levántate. Y edifica. Levántate. Y continúa la obra. El diablo diga lo que diga. Pero hoy dile. Diablo. Tú puedes venir con espada. Lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti. En el nombre de Jehová. De los ejércitos. No dejes de edificar la obra. No dejes de servir. Vive Cristo para siempre. Es ahí en donde está tu refrigerio. Es ahí en donde está tu refrigerio. Es ahí en donde está. No es que no quiero cantar. Es que no quiero. No, 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 no. Yo lo acepto. No. Si no estás en pecado. Vas a predicar. Si no estás en pecado. Vas a servir. Si no estás en pecado. Vas a seguir. Vamos a levantarnos. A servirle a Dios. Vive Cristo para siempre. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Sino que los que avanzamos. Alabamos el Señor. Fuertes aplausos al Señor. Fuertes aplausos al Cristo de la gloria. A Él sea la gloria. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Es la primera reacción. Entrego la obra. Porque me encuentro desanimado. Ya yo no estoy orando. Ya yo no estoy. No vas a entregar nada. Vas a seguir adelante. Vas a seguir adelante. Vas a seguir adelante. Búscale más. Predica. Predica. Enseña. Vive Cristo. Lo sienta o no lo sienta. A eso te ha llamado el Señor. A eso te ha llamado el Señor. A continuar la obra. Los muros están hasta la mitad. Y nos vamos a terminar. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Alabados el Señor. Alabados el Señor. Y le dije a los nobles. Y a los oficiales. Y al resto del pueblo. La obra es grande y extensa. Y nosotros apartados en el muro. Lejos unos. Reunimos. De otros. En el lugar en donde yo hice el sonido de la trompeta. Reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios. Peleará por nosotros. Nuestro Dios. Peleará por nosotros. Cuando trabajemos en unidad. Cuando trabajemos en unidad. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Alabados el Señor. Aleluya. Congregándonos. Buscándole el Señor. Unidos en fuerza. Unidos en poder. En el cuerpo de Cristo. Alabados el Señor. No discriminando. Un día por el otro. Este es más importante que este. No Señor. Los servicios a Dios. Tienen igual importancia. Busquemos a Dios. Alabados el Señor. Y nos esforzamos. Por congregarnos. Mire hermano. La peor lucha. La peor lucha es la que se pelea solo. La peor lucha es la que se pelea solo. Pero cuando usted viene a la casa del Señor. Usted viene afligido. Usted levanta sus manos. Están adorando al Señor. Y santo. Ahí usted recupera nueva fuerza. Y de pronto Dios. Aleluya. Y viene una palabra de esa. Lo que yo necesitaba Señor. Porque Dios sabe cuáles son tus necesidades. Porque Dios sabe por lo que tú estás pasando. Dios conoce tus tribulaciones. Y tus angustias. Y si te trae aquí. Él no te va a dejar ir como viniste. No Señor. Porque esta es su casa. En su casa es refrigerio. Alabados el nombre del Señor. No nos podemos alejar. Tenemos que buscar la coinomía. Y tenemos que buscar al hermano. Y tenemos que buscar a la iglesia. Alabados el nombre del Cristo. Vive el Señor. Mire. Yo llegué a esta iglesia. Yo era un niñito en el Señor. Un bebé. Yo tenía poco tiempo. Quizás como un año. Menos de un año. Cuando empecé a venir. ¿Verdad? Y también tuve momentos. Momentos difíciles. Por mi mala cabeza. Momentos difíciles. Y aquí hay hermanos que no tienen ello. Nunca se lo he dicho. No tienen ni idea. De cómo ministraron mi vida. De cómo Dios ministró mi vida. A través de algunos de los hermanos de acá. Caballeros. Estoy hablando de los caballeros, por ejemplo. Nunca se lo he dicho. No tienen ni idea de cómo ministraron mi vida. Y a veces ni siquiera fue una palabra. Una vez yo venía hermano. Y venía de Barranquilla. Porque yo me venía los fines de semana. Venía muy cargado. Estaba pasando momentos muy difíciles. Venía muy cargado hermano. Y el domingo. Voy para el culto. Y cuando voy llegando el domingo en la mañana. Al culto. Al ranchito que teníamos allá donde. La hermana Rosa Olivia. Cuando voy llegando. Sale uno de estos hermanos. Uno de estos caballeros. A mi encuentro. Me ve. Hermano Fernando. Y yo cuando le vi el rostro. Dios mío. Parece que hubiese visto a Dios. El rostro de él. ¿Qué tendré yo de especial? Imagínense cómo estaba yo desanimado. Y ese hermano. Me acogió y me da un abrazo. Cuando ese hermano me abraza hermano. Yo sentía que Dios mismo. Estaba allí conmigo hermano. Y el desanimo se fue. Y el cansancio se fue. Y yo empecé a llorar. Y a llorar. Y yo dije. ¿Pero qué es lo que tienen estos hermanos? Yo no me quiero ir de aquí. Yo quiero estar aquí. Porque aquí es donde yo encuentro. Ese refrigerio. Es aquí en donde yo me recupero. Donde me levanto. Yo no sé que tienen. Pero aquí hay algo especial. Entonces yo dije. No. Yo me quedo aquí. Yo de aquí no me muevo. Esta es mi casa. Alabado sea el nombre del Señor. Un simple abrazo. Un simple abrazo. En la coinomía. Y en la unión de la iglesia. Esa escuela dominical para mí fue gloriosa. Pero lo más glorioso fue al entrar. Y recibir ese abrazo. ¿Verdad? Ese hermano que salió. Me encuentro con tanto amor. Con tanto cariño. Eso solo lo haya en la casa del Señor hermano. Eso solo lo haya aquí en este lugar. Puedo buscarlo en cualquier otro lugar hermano. Jamás lo encontrará. Ven a la casa de Dios. Ven a la casa de Dios. Congrégate. Únete a tus hermanos. Sigue adelante. No pelees solo. Aquí hay un cuerpo. Aquí hay unidad. Aquí hay unos que quieren pelear contigo. Hay unos que también quieren ayudarte a llevar las cargas. Sigue peleando y ven. Ven a la casa del Señor. Alabado Señor. Y únete con tu iglesia. Y únete con el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban alejados. Y le digo no, no. Que suene la trompeta. Y cuando suene la trompeta. Donde quiera que estén. Nos vamos a unir. Corran de donde estén. Pero corran. Y vengan al encuentro. Y vengan. Y aquí nos unimos. Porque Él sabía que en la unidad. Hay fortaleza. Que en la unidad. Está la presencia del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Que donde hay dos o tres. Reunidos en su nombre. Allí digo que estaría Él. Siempre. Alabado Señor. Que suene la trompeta. Y venimos todos. Y nos encontramos en la casa de Dios. Y hallaremos fortaleza. Como vencemos el desánimo. No dejes de congregarte. No te alejes. Cuando estés desanimado. Cuando estés en crisis. Cuando estés en aflicción. Quiero decirte. En esta casa. Hay respuesta para ti. En esta casa. Hay dirección para ti. En esta casa. Hay nueva fuerza. En esta casa. Dios está. Fuerte el aplauso al Señor. Cuando estés en la casa. Fuerte el aplauso al Señor. Correcte. Hay otra persona.